Hernán Torres aclara que pasa con Michael Carcelen en Emelec. Michael Carcelen ha estado fuera de los últimos entrenamientos de Emelec por indisciplina. Michael Carcelen ha estado fuera de Emelec en los últimos partidos por varios actos de indisciplina. El futbolista no entrena con el primer equipo desde hace dos semanas y Hernán Torres se refirió a su futuro. El volante ecuatoriano apenas había fichado por él, Bombillo, en julio de 2023. En rueda de prensa, Hernán Torres fue muy tajante ante la actualidad de Michael Carcelen. Al DT le preguntaron por el ex Barcelona SC y también por Melor Bolaños, pero a diferencia del caso del Killer, con el primero ya se está hablando con la directiva, Carcelen también está con ese tema. Está con la junta directiva mirando su situación, afirmó el DT. Dale me gusta a este video ahora mismo, porque es muy importante para que no te pierdas las últimas novedades de los eléctricos que publicamos aquí. Gracias por tu apoyo. Michael Carcelen apenas había llegado a Emelec en julio de este 2023 a préstamo de Aucas. El futbolista tiene contrato hasta junio de 2024, pero todo parece indicar que en la directiva le están buscando una salida pronto. El futbolista ha cometido varios actos de indisciplina y ya el cuerpo técnico no parece contar con él. Desde que jugó contra Independiente del Valle el pasado 30 de septiembre, Michael Carcelen no volvió ni al banco de suplentes con Emelec por un acto de indisciplina. La situación parece definida para el cuerpo técnico que incluso el volante ya ni entrena con el primer equipo. En su corto paso por Emelec a Maco Carcelen se le han reportado actos de indisciplina como llegar tarde a los entrenamientos o también fiestas hasta altas horas viralizadas en redes sociales. Ante estos repetidos actos, Hernán Torres decidió enviarlo a entrenar con la reserva. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte, no olvides activar la campana de notificaciones, gracias y nos vemos en el próximo video.